¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África y estas son las noticias más importantes de este martes. El Ministerio de Medio Ambiente anunció que para este miércoles se tendrán tormentas de moderadas a fuertes al norte del país, así como en la cordillera volcánica a la costa y del centro al occidente del territorio. Estas serán provocadas por la influencia indirecta del huracán Laura que se dirige hacia la costa estadounidense. Según el Ministerio, Laura podría continuar como huracán y permitiría que una zona de convergencia intertropical continúe cerca de Centroamérica. El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, afirmó que en el segundo día de la reactivación económica del país, el transporte público aumentó su circulación en un 80% de sus unidades. Las autoridades atribuyeron que la decisión de algunos transportistas de no sacar sus unidades durante el primer día se debió a la poca demanda ya que no se tiene una ley de compensación económica. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, afirmó que esas unidades tienen tres días para reiniciar labores o podrían correr el riesgo de perder la concesión. Y Santos Guevara Portillo fue capturado por el derribo de un helicóptero de tres asesores estadounidenses ocurrido el 2 de enero de 1991, informó la Policía Nacional Civil este martes. La PNC asegura que Santos, quien se hacía llamar Comandante Domínguez y fue parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional durante el conflicto armado, realizó el ataque que acabó con la vida de los tres estadounidenses en Olotique, San Miguel. La orden de captura internacional contra Guevara estaba pendiente desde agosto del 2019 cuando fue girada por el juzgado de primera instancia de Chinameca, después de que la PNC no la ejecutó en junio de 2017. Santos Guevara fue capturado cuando regresaba a El Salvador en un vuelo humanitario desde Costa Rica. La Comisión Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Salud realizaron el lanzamiento oficial del Día Nacional del Combate contra el Dengue en la Colonia Centroamérica, en San Salvador. El evento inició con la Jornada Nacional de Prevención y Control del Dengue, la cual tendrá el fin de realizar labores para identificar y eliminar criaderos de zancudos transmisores de la enfermedad. En ellas se realizará la fumigación de los hogares salvadoreños, además de la entrega de abate para eliminar las larvas del zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!